Estaba citado a las 9 y media de la mañana, pero el madrugador alcalde de Vigo llegó a los juzgados con tres cuartos de hora de antelación. Sonrisa en boca, seguro de sí mismo y anunciando su comparecencia entre los medios, pero eso sí, tras declarar en sede judicial. Ahora no toca. Al salir, las declaraciones al salir. Buenos días. Las declaraciones al salir. ¿Cercioso o no? Al salir las declaraciones. La suerte. Apenas tardó cinco minutos en dar testimonio ante la jueza. La misma rapidez para premiar a los medios al salir de los juzgados, mostrando su versión más pletórica con ciertos tintes de arrogancia. Venga, vamos, vamos, venga, a ver. Y esto fue lo que declaró. Que no recibí ningún regalo y que no tengo ninguna relación con ese señor y, por tanto, que no hay nada de nada de nada. ¿Qué le preguntaron al señor? Nada, lo que ya conocen ustedes, lo que ya me preguntó usted docenas de veces, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Clarito, clarito como el agua. Nada de nada de nada. Nada fue lo que respondió a las preguntas del abogado de Amarea de Vigo que se presenta en esta causa como acusación popular. Los abogados de un partido que no tuvo la decencia de votar y apoyar que le pongamos el nombre de una calle a una policía que dejó su vida en esta ciudad, yo le voy a contestar a su abogada. ¿Ustedes de qué hablan? Caballero acudía a declarar como imputado por haber presuntamente recibido dos regalos del dueño de la empresa, Iriña, y principal encausado de esta operación, Patos. Los obsequios consistían en un reloj de 1.750 euros y una pluma de oro y plata a la que el alcalde aludió en su declaración. Es obvio, la propia UDEF dice que uno de los regalos no se pudo producir porque la empresa lo devolvió, el otro no lo recibió nunca. Se refiere al reloj, objeto que el alcalde declaró no usa, ya que prefiere el teléfono móvil para ver la hora, según aseguraron fuentes presentes en el interrogatorio. Una hora después le tocaba declarar a una de las concejalas de Caballero. Me contesté a las preguntas que me formuló a suiza, o fiscal y a mi abogada y nada más. Nunca, absolutamente nunca, recibí ningún tipo de regalo de la empresa Iriña. En su caso, la imputación se debe a unos pendientes y a un colgante que presuntamente habría recibido de esta empresa.